Estamos aquí en la misma cama, gracias por venir Y calmar mis ganas, la pasé muy bien Creo que soñaba el volver a verte para comprobar Que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección A todo volumen Ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo se me antoja Para placer y olvido Ella no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo se me antojas Para placer y olvido Ahora solo se me antojas Ya no soy el mismo idiota que buscaba esta noche Coje tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Pero te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido ¡Gracias!